Hola, bienvenidos al mundo de Linda. Hoy les traigo una receta para chuparse los dedos, como hacer unas obleas al estilo de Linda, con un toque colombiano, no se lo pierdan, están muy fáciles de hacer, ya les enseño el paso a paso de este video que está genial. Bueno, aquí les estoy enseñando cómo es una oblea típica en Colombia, es un poco más gruesa que la que se consigue en México. Luego vamos a empezar, esta es la oblea clásica, es simplemente la oblea acompañada de arequipe. Si ustedes gustan, también le pueden poner quesito y listo. Es la forma como se la comen, se la pueden comer sola o con queso, se tapa, se les pasa una servilleta y procedemos a comérsela. Hay otra forma que la utilizan mucho para prepararla, para que no se parta porque son muy frágiles, ellas vienen en el empaque cuando las compras con este tipo de unicel oico, por como se dice en Colombia, que ayuda a sostenerlas cuando las estamos elaborando. Esta que vamos a preparar es mermelada con queso o se la pueden comer con mermelada solita. Aquí les voy a enseñar cómo es con queso. ¿Qué mermelada estoy utilizando? Estoy utilizando mermelada de mora, el equivalente en México podría ser de salsa mora o si ustedes gustan pueden cambiarle el sabor. Y va acompañada de queso. ¿Qué queso estoy utilizando? Estoy utilizando queso mozzarella, se utiliza también queso campesino o sería queso panela en México, o también utilizan queso costeño, que sería queso cotija en México. Esta que estoy preparando es de mis preferidas, así es que la como yo en la calle, cuando la pido, cuando la compro en mi casa y la preparo. Le pongo arequipe, luego le pongo una capa de mermelada de mora o salsa mora, y luego le pongo queso. A mí me gusta el queso mozzarella, ya ustedes deciden qué queso les gusta para ponerle encima. Hay personas que también se las comen, le ponen lechera, miel, crema, fruta, eso es a su gusto y les dejo a su imaginación que más ingredientes le quieren poner a esta oblea. Esta es mi preferida y la tapo y me la como delicioso. Esta sería la terminación final de mi oblea, espero que se animen a prepararla y comerla en familia. Bueno, ya saben, si les gustan mis videos, suscríbanse que es gratis, regálame una manito arriba, compártanle mi video a sus amigos, me quieren decir algo, en cajita de comentarios me lo pueden dejar, los amo, nos vemos hasta el próximo video.